Hay situaciones extraordinarias en las que actuar con rapidez puede salvar una vida. Es lo que hicieron las personas que esta tarde han recibido las placas al mérito de protección civil. De esta forma se reconoce su esfuerzo, el de quienes han destacado por su dedicación y compromiso. En este caso se han concedido a los voluntarios de protección civil, al sistema automático de información hidrológica del Ebro, a un efectivo de la Guardia Civil, tres agentes de la Policía Nacional, al diario La Comarca y a dos monitoras de comedor que salvaron la vida de Martina, una niña de siete años que se estaba atragantando. Parecía un día más del primer turno de comedor hasta que llegó el postre, mandarinas. La vi que estaba sentada, estaban todos y como que estaba así en el plato que no podía respirar. Belinda se percató de que una de las niñas de siete años se estaba atragantando. La cogí, la levanté, le preté un poco así y empezó a toser. Y ya vino Bea, dice, vamos a llevarnos más que no estén con los niños. Con la calma de quienes llevan 18 y 23 años como monitoras de comedor, controlaron la situación. Los nervios que llevaba ella de no poder respirar. Los nervios de los compañeros de ver que Martina no respiraba tampoco. Con el paso de los días fueron conscientes de lo sucedido. Padre, pues nos trajo bombones al día siguiente. Gracias, gracias, gracias por lo que habéis hecho por mi hija. Y a raíz de eso, no solo los bombones, sino que había escrito él en Twitter. Y ya sabemos que hoy por hoy las redes sociales expanden todo. Y entonces, a raíz de eso, he empezado a tener noticias llamadas. Algo que yo creo que ni tú ni yo nos esperábamos en ningún momento. Y así, hasta recibir hoy el reconocimiento al mérito de protección civil.